Vamos a empezar con... Linda. ¿Ves? Yo era la primera. Esta para acá. En este primer sal yo estoy bastante nerviosa porque encima están mis compañeros delante, entonces como que tengo un poco más de presión. Solo pueden pasar dos, entonces tienes como esa tensión. Y un poco de presión porque al fin y al cabo te vas a tener que despedir, ya sea porque yo pase o porque me vaya. El punto fuerte de Linda es su sensibilidad cantando, porque eso no se puede ni aprender ni enseñar. Brutal, brutal. Me voy, me voy para mi casa. La primera vez que la he visto así en directo, ¿no? Me flipé. Vocalmente hay muy poco que yo te pueda decir, pero ahora yo lo que necesito es que tú entiendas lo que estás diciendo. I'm a warrior. No me sonrías. Esto no es una canción para cantar y sonreírle al público. Mira esa cámara y créete que estás diciendo, sabes que yo soy una guerrera. Es que me parece un huracán en el escenario. Es que es una diva. He echado todo a la actuación de ella con los pelos de punta. Escúchame. Agua, agua, agua. Duerme, duerme, duerme. Sí, lo tiene todo para ser una cantante buenísima y con mayúsculas.